Tus tíos volvieron de Gran Bretaña fascinados con el té y las cookies. Te contaron de la degustación de whisky y del tour de pubs. Seguro fue después de todo esto que se les ocurrió traerte este portahuevos y este otro regalo. ¿Esto es real? Sí, tan real como este Lord Caniche y Mani o este Bulldog de sangre azul. Pero tranquilo, empieza la fiesta de Gran Bretaña en tienda inglesa con todo lo que realmente te gusta. Viaja a través de tus sentidos con todo lo mejor de la cultura inglesa. Y si te quedas con ganas de más, con tus compras participas por un viaje a Gran Bretaña y les traes a los tíos esta cabina sacapuntas. Vení a tierra, viajá a Gran Bretaña.